Chilangos, venimos al zoológico de Chapultepec a entrevistar al biólogo que dirige todo este gran proyecto y a conocer a la nueva camada de hienas moteadas. La médica veterinaria que se encarga de ellas nos va a contar algunos secretos sobre su cuidado, también le voy a preguntar acerca de las especies que hay en el zoológico, los planes que tienen para la conservación animal y toda la maravilla que ven de fauna que hay aquí. Tenemos 987 especies actualmente en el zoológico de Chapultepec. Es uno de los zoológicos más antiguos de América, tenemos el proyecto de ajolote, el proyecto de conservación del lobo mexicano. La función de los zoológicos no es tener animales en cautiverio simplemente por el hecho de serlo, sino es la conservación de los animales con la finalidad de poder reforzar las poblaciones en vida silvestre. Ha habido muchos retos, la resistencia de algunas personas a que haya animales en cautiverio que no comprenden el trabajo que se hace, los presupuestos insuficientes y el manejo de las propias especies. Hay muchos animales que ya se hubieran perdido si no existieran los zoológicos, como el lobo mexicano. De no haber sido por los zoológicos, el lobo ya no existiría. Pero también ocurrió con el órix de Arabia y hay muchos ejemplos que podemos poner. Y además sirven mucho por la labor educativa que podemos tener. Lo que me ha tocado con estos ejemplares en particular, que se me hizo difícil, fue lo del acoplamiento para poder lograr que los tres ejemplares salieran juntos y obviamente que presentaran cierta afiliación entre ellos para poder lograr el nacimiento de las llenitas. Si llegan a ser carroñeros, digo, 60% del tiempo pasan cazando también. Aparte de que puedan consumir la carroña, pasan mucho tiempo cazando. Para cazar se juntan en clanes super grandes, entre 20 y 50 animales, que se organizan super bien, sobre todo las vocalizaciones que tienen, son como un sistema de comunicación entre ellas muy elaborado para coordinar bien esos ataques hacia sus presas. Cuando les escasea el alimento, llegan a tener un poco de rencillas entre ellos, entre los leones y las llenas. Pero contrario a lo que piensan, más bien siempre piensan que las llenas les quitan el alimento a los leones y puede ser al revés. En realidad los leones son un poco más flojitos, digamos, y puede ser que más bien los leones, por su tamaño, obviamente, al ser mucho más grandes que las llenas, llegan a quitarles la presa que toda la manada se esforzó por capturar. Llegan los leones, que son de tres veces su tamaño, cuatro veces su tamaño, pues se los pueden quitar el alimento y obviamente ya las llenas tendrán que ir a buscar otra vez alimento. Es como que todo un sistema de comunicación entre ellos, identifican pues cada vocalización. Para nuestros oídos se escucharía como una risa sardónica, pero pues en realidad sí es nada más su vocalización que ellos tienen. Pues les tocó nacer en una época en que estamos un poco cambiantes los climas, ¿no? Hay días en que hace muchísimo calor, que para ellas pues vendría siendo un clima bastante agradable, aunque nosotros sentamos mucho más calor, es como que lo normal que ellas encontrarían en vida libre. Pero días como hoy, que ha estado bastante lluvioso, que ha estado haciendo como un poco de frío, pues entonces no es el mejor clima para ellas. Y como son más susceptibles por ser ejemplares jóvenes, están más propensas a enfermarse. Las medidas que nosotros tomamos es que dentro de las casas de noche, pues obviamente tenemos fuentes de calor con focos infrarrojos sobre todo. Las mantenemos adentro, pues ahora sí que con su foquito calientito. Aparte pueden llegar a tener una cama de paja, que también les ayuda a mantener el calor. Y las tres pues se hacen bolitas juntos y ya mantienen ahí su temperatura. Es un poquito que traten a lo mejor de observar un poquito más allá de lo que es como muy evidente, porque a veces pareciera que un animal se ve descuidado porque lo ven echado todo el tiempo y a lo mejor si lo ven pudieran ver lo que ellos piensan que es sobrepeso. Y por ejemplo en épocas de invierno nos dicen mucho que están muy gordos los animales y demás, pues es parte de lo que ellos estarían pasando en vida libre durante el otoño se van preparando y comen y comen y comen para poder prepararse para el invierno. Biológicamente eso lo siguen teniendo. Y a veces también aparte del enriquecimiento, los materiales tienen que ser muy cuidadosamente elegidos porque no podemos ponerle cualquier cosa que pueda llegar a lastimar a los ejemplares. Entonces también a veces se llega a ver, por ejemplo, cajitas de cartón o periódico, cosas así que son un poco dañinas para los animales, pero uno llega y lo ve y pues lo ve que está todo deshecho y pues ahí tienen basura ahí en ese exhibidor. Y no es basura, tampoco los podemos sacar luego, luego que lo destruyen. Recuerden que la entrada es libre, está de marzo a domingo de 9 de la mañana a las 4 y media de la tarde. Traigan a los niños, visiten a las especies, conozcan la fauna y sobre todo el gran proyecto de preservación que hay en medio de la Ciudad de México. Hay que cuidar y valorar lo que tenemos. Adiós.